¿Ahora quién come frijoles, hijo? Yo como dominicanos, papi. Yo como dominicanos. Cállate, cállate. Tú eres igual, estúpido. Declamen, pendejo, cuando me ganes, güey. Porque están amargaos, bicho. Porque están amargaos, bicho. Ya sabía un wikirán. Porque no pueden ganar la raza. Porque no se animan a ganarla. Ah, sí, pinche Donald Trump. ¿Qué traes a la p***, eh? Te voy a quitar a la pinche. ¿Qué no, güey? ¿Cómo se llama la cabellera falsa que tienes, güey? Quédate, culero, ahorita me voy a crecer para atrás, culero, maricón. ¿De qué hablas, güey? No mames, aprendo a hablar español. ¿No sabes hablar o qué? ¿Te veo tu lengua materno aquí, hijo? No, no es por quemar a nadie, pero... Y nomás si te dos bajas, güey, en toda la partida, güey. Ah, qué bueno. Trabaja, cabrón, ¿eh? Es un ejemplo, güey. Es un ejemplo, ¿eh? No estamos acabando nadie. No estoy insolid, pero si nomás usan dos bajas, una partida, así va pa' fuera, güey. ¿Cómo, todos estos güeyes? Gracias, 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 gracias. Ahora sí ya lo puedo fijar, güey. Eh, fijar mensaje. Va, después de esta... Ok, abrir lo que hice. No perdimos esta ronda. Preparémonos para la siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso va, mamá, güey, pero ¿por qué tan amargada, loco? ¿Por qué tan amargado, bicho? ¡Sale, b***! ¿Por qué tan amargada, bicho? ¡Sale, b***! ¿Qué es esto, school f***? ¡We, we, we, we're not mad! ¡School f***! ¡Woo, woo, woo, woo! Esto traga el base. ¡Razard! ¡Se puede ver los despedidos alrededor de... ¡Ese güey, se enojo, güey! Ay, traigo esta madre. Esta no sé cateta misiva. Mata de tres bales esto, güey. Acá, va a llegar uno por la hecha, güey, con... ¿Para que te esté el tiro, güey? Bueno. Dos, dos. Es normal. Pero tú no lo veo. Pones al otro, güey. Ya, eh, mata los dos a vos. ¿A los dos? ¿Con las duales? Nomás con una. Perro, entonces está bueno. El izquierdo. Vamos con la agüita. Ok, yo no se spawn. Yo digo que ya no se meten los spawn, güey. Nomás puedo quedarme... Aquí, güey, campeón, güey. Andan al agua. Ah, la bomba está aquí, güey. La bomba está exactamente aquí, güey. Y no escuchó nada más a mi derecha, güey. ¿No soy yo? Aquí está la bomba, güey. No, 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 no. Sí está ahí, ya veo. Mi Dios, no me engaño. Tranqui, tranqui. Campeásela, güey. Ya sabes que la bomba está ahí. ¿Quedas vivo, Alexis, o qué? Sí, 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 aquí está. El multi, la Basilex sola está buena. ¿Cómo me la va a poner? Entonces... Lo siento, lo siento. El diablo, loco, pero el diablo, loco, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, nada. Tómate. Te lo dan, gracias, Willy. Lo puedo besar. Tira, pa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay uno más a la izquierda, eh. De derecha, perdón. ¿No? Ah, ok. De aquí. ¿Qué más? Pero, diablo, bicho, pero... Pero, diablo. ¿Dónde está tu viner, bicho? ¿Dónde está tu viner, bicho? Porque te estás cayendo bien callado, lujo. Pero te ven callado. ¿Qué pasa con la pisterita? No speaking. No speaking. No speaking. Ahora es el español. Ahora es el español, güey. ¿Crees que se hagan por la que hay uno? Un tiro, güey. Damn, güey. Ahora sí me siento sucio, güey. Estoy medio. Ya, me chingaron. Hay uno por la derecha. Hay dos en medio. Tres 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 en medio. Bien. El último va a estar en frente. Ya abandonó la partida del uno del equipo. Pues yo, como la hizo, está muy mala. O sea, la vi ahí muy mala. Porque, no sé. No vi cómo lo mató, pero sí la underfieron aquí en el último. Lo ocupó 20 balas, güey, para matarlo. Más de 20 balas. Está muy mala, güey. Ya, no le pasaste. Vamos, güey. Para que te... Ay, ay, ay. Igual no alcanzas a defusear. Son 6 segundos exactos. Ya no le defuse. Pues yo te voy por el ataque. Anda a gusto, güey. Son 5. Son 2. 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 Si no me lata estar mucho, güey, porque si te hace movimiento, güey, te van a matar bien fácil. No. Ahí tienes un arriba, güey. No, se fue, güey. Escucha un tofuera, güey. Puele su madre, güey. Punt chido. Está bien, está bien, está bien. Nos va a olvidar, güey. Casi lo mata así. ¿Cómo? Mata pero muy cerca. Es mejor que puntes cuando estés a medias. Pues ahorita, ahorita. Uy, por las manos se me chica. No, no sé mucho. ¡Fuck has been defused! ¡El diablo, papi! ¡El diablo! Cállate, cállate, cállate. ¡Tú eres igual, estúpido! Declama de pendejo cuando me ganes, güey. ¿Y tú más? Somos de la misma sangre, pendejo, de cabrón. ¿Qué pinche tartamudo estúpido de mierda? Estúpido de idiota, pendejo. Te acójate. ¿Lo mataron o desapareció del mapa? Mataste el de abajo, ¿no? Sí, 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 está arriba. Sí, está la ventana, está la ventana. Está la ventana. ¡Salió! Son dos, creo, ¿eh? ¡A la mierda, güey! Lo dejé tocado también, güey. De la ventana. Yo digo, güey, que nos vayamos por otra zona. Ahí sigue la ventana, el vato. ¡Oh! ¿Dónde, Alexis? Quedan 60 segundos. Está en B. Digo, A, sí, sí. ¡Ah! Hay uno en la... Como vas a picándole al X, güey, para saltar, güey. De buena, cabrón. Bomba asegurada. Quedan 30 segundos. ¿Qué es lo que está? Voy a apuntar. Colocando la bomba en Bravo. Atento. A derecha, derecha. Es tuyo, es tuyo, es tuyo. Quedan 10 segundos. La pistola. ¡Bongú! ¡Vistoria durada! Es que la pistola... Un chile se llega. ¿No le estás callado, hijo? Se lo sigue como un chico mojado. No hay un quiet. Para mí que los tres mojaditos son p***. No hay un quiet. No hay un quiet. No hay un quiet. No hay un quiet. ¡Mamor! El comodo, digan en el metroyeta, que se está. Se está, se está. Estos güeyes están picando agua aquí. A la derecha, se empantan las piedras. Arriba hay uno, nosotros. Atrás tiene uno. Atentos, UVA retirándose de la zona. Tenemos que sacar a salir tres títulos, hijo. Están tirando en el suelo el p*** random, güey. Solo quedas tú. Termina la misión. ¡F***! Es mi culpa. ¡Dame, me caí! No, no, no lo alcanzo, güey. Tranquil, tranquil. Perdimos esa ronda. Preparémonos para... Chupo, 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 chupo. Está quedando en el suelo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es tu p*** familia que haces a los hijos, güey. Tener si querer a otro tipo de... Imagínate, imagínate. Tener si querer a otro país, güey. Imagínate. P*** metralleta, trabador, hijo de perra. Tú ves el tratamiento en inglés, gente, güey. Te gustas que tiene que quedar. Yo nunca. Hay uno más al fondo, güey. A su derecha, güey. Están... Creo que todos a la derecha. Ah, acá hay uno, güey. Hay uno que ya se metió en nuestro spawn, güey. Ese lo tienes en el agua, ¿no, güey? Sí. Me agarraron los dos. ¿Dónde están? Los dos están, nena. Légale por atrás, güey. ¡Bomba enemiga en alfa! Póntelo, póntelo, póntelo. ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! Silencio, silencio. ¡Voy! ¡Qué buena, papá! Eso es todo, güey. Te arriesgaste, güey, porque esa avivina te lo has tragado, güey, ¿eh? Sí, yo sí, güey. Te arriesgaste un chingo, güey. Ganamos esta ronda. ¿Ahora quién come frijoles, hijo? Yo como dominicanos, papi. Yo como dominicanos y mojados, güey. Yo como dominicanos, hijo. Muchita, artamudo, pendejo. Aprende a hablar mejor. Pendejo. Como tú, 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 tú. Estútero. 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 Es que estútero es como... Hay unas palabras que no se dice la T en inglés. No, por qué la T. Nunca voy a decirlo por aquí yo, ¿eh? El enemigo colocó la bomba en alfa. Viadio, López, viadio, López. Me han ido. Están en el medio, güey. ¡Qué pendejos, qué pendejos, güey! Cuida tu bomba, puta, cuida tu bomba, güey. Ni siquiera sabes jugar, güey. Ni siquiera sabes jugar, güey. Ni siquiera sabes cuidar bomba, güey. Go to play Minecraft, bro. This game, this game not for you, bro. This game not for you. Imagínate losing by Mexicans, bro. Imagínate losing by Mexicans. Just imagine that, bro. Just imagine that, güey. Losing by Mexicans, piece of s***. Mexicans, ustedes son una m*** de personas a la b***. Ojalá hagan el trompa que lo saque a la b***, pinche. Nah, f***ing bulls***. Güey, lo tengo también. F***ing bulls***. Salen, b***. F***ing bulls***. Supas, güey. Hasta que se escuchaba el nopal, güey, cuando me dijo, güey, a... Este... Vejaño, José, díjole, güey. Nah, pinche snopal. Vejaño, José. Pinche snopalero, güey. Mami, yo te digo a ti, ven aquí. Si no te gusta, entonces yo voy por ti. Oye, mami, yo sé que te gusta el pipí. Oye, mami, yo sé que te gusta el... Oye, mami, yo sé que te gusta el pipí.